Y tristemente tenemos que seguir hablando de siniestros viales con consecuencia fatal. En la localidad chequeña de Las Breñas se han contabilizado tres muertes, producto de esta que es otra verdadera pandemia, la siniestralidad vial. Tres muertes en menos de 24 horas. La línea realmente está siendo impactada con algo muy doloroso que son los siniestros viales, la desaparición, la ausencia física de seres queridos, todos nos merecemos tener una vida normal y no pasar por estas situaciones tan difíciles. En sí puntualmente fue uno en la zona del Triángulo, un señor quedó debajo de su tractor que se dio vuelta en una alcantarilla. El otro siniestro fue sobre la ruta 6, en las proximidades del Matadero, a donde el camión cisterna del agua de la municipalidad hace un viraje y una moto que viene de frente, por lo que comenta a gran velocidad, quedó incrustada en el eje trasero también, falleciendo en muchachos. Y el otro fue hoy a la madrugada, 12, 12 y 20 aproximadamente, sobre Lallones a la altura de Refinor, no sé cuál ha sido el motivo, pero iban dos personas en la moto, el muchacho que iba manejando pegó su cabeza contra una columna, quedó fallecido ahí en el acto, lamentablemente. Y el acompañante, sé que está en un cuadro delicado en San Espeña, pero nada más que eso. A conclusión a todo esto, y la solución, yo como padre en la ruta de haber perdido un hijo no la tengo. Yo creo que todos tenemos que ser conscientes cuando salimos a conducir un vehículo, llámese un auto, una moto, depende de nosotros el ser prudente. Y creo que las imprudencias sí tienen que ser castigadas por las autoridades competentes, comenzando desde el intendente, que es la cabeza, hacia abajo tienen que haber normativas más estrictas, más controles. Hoy las breñas no es ajeno al resto de las localidades, pero hoy las breñas están teniendo muchos siniestros viales, con pérdidas de víctimas, que eso es lo más doloroso. Gente joven, gente que bueno, nada, no sé si será el destino, pero es lamentable la ausencia. Y lo digo porque yo, es como que uno lo sufre a diario, y más cuando ocurren estas cosas, es como que vuelve el pensamiento a esos momentos. Pero bueno, eso es lo que estamos viviendo en las breñas, y el deseo es que las autoridades tomen también cartas en el asunto, aparte de cada uno de nosotros de ser conscientes.